saludos bienvenidos a este espacio bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy como lo indica en la miniatura quiero enseñarte cómo usar whatsapp en tu computadora a través de whatsapp web una extensión de tu cuenta de whatsapp que te permite vincular tu teléfono con la computadora y que está disponible para los siguientes navegadores google chrome firefox opera microsoft 8 y safari es importante que sepas que el teléfono que vincule tiene que tener conexión a internet para que la vinculación sea efectiva también que los mensajes que envíes y recibas se van a sincronizar automáticamente entre el teléfono y la computadora y puedes verlos en ambos dispositivos comencemos con el procedimiento de vinculación de tu teléfono con tu computadora para este procedimiento tenemos que ingresar a la página de whatsapp web la cual es la siguiente el enlace te lo voy a estar dejando en la caja de descripción pero si no deseas ingresar por este medio también lo puedes hacer de la siguiente manera vamos a estar utilizando el navegador de firefox para esta ocasión tú puedes utilizar el de tu preferencia luego vamos a ingresar acá en el buscador y vamos a escribir la palabra whatsapp web la primera opción es la que vamos a seleccionar hacemos un clic se nos abre esta página que es la de whatsapp web y nos menciona lo siguiente para usar whatsapp en tu computadora primero abre whatsapp en tu teléfono segundo toca menú en donde están los tres puntos o configuración y selecciona dispositivos vinculados tercero toca vincular un dispositivo y cuatro cuando se active la cámara apunta tu teléfono hacia esta pantalla para escanear el código el código que vamos a escanear es el siguiente bueno ahora les voy a mostrar cómo es el procedimiento para vincularlo del teléfono a la computadora el procedimiento lo podrás observar del lado izquierdo del computador una vez en nuestro teléfono nos vamos a dirigir al icono de whatsapp este que está acá vamos a hacer un clic se nos abre la aplicación nos vamos a dirigir a los tres punticos que vemos por acá se despliega este menú de opciones y nos vamos a dirigir a la tercera opción dispositivos vinculados hacemos un clic allí y se despliega la siguiente ventana en esta ventana vamos a estar seleccionando el botón vincular dispositivo una vez que hacemos clic allí inmediatamente se abre la cámara para que escanees el código qr que se encuentra en tu pc tienes que asegurarte de apuntarlo correctamente allí ya puedes observar que se está iniciando ya la sesión una vez que ya ha escaneado el código comienza a iniciar la sesión acá ya está listo ya hemos realizado la vinculación del dispositivo con el computador del lado izquierdo podemos ya observar los mensajes de whatsapp y del lado derecho en nuestro teléfono vemos que la sesión está activa y que podemos hacer en whatsapp web de la misma forma que en whatsapp podemos visualizar los estados podemos ver los estados de los diferentes contactos vamos a seleccionar uno acá está el estado lo puedes ver y podemos cerrar esta ventana en esta x también podemos enviar mensajes hacemos clic aquí vamos a buscar a la persona a la cual le queremos enviar el mensaje o simplemente podemos seleccionar de acá abajo selecciono uno para que le envíes el mensaje podemos enviar emojis en esta carita y acá están todos los que se encuentran disponibles también podemos enviar stickers haciendo clic aquí allí se ve por cierto si no te has suscrito al canal y te gusta el contenido que te estoy compartiendo el día de hoy te invito a darme un me gusta a suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subamos un vídeo continuemos en esta opción que tenemos vamos a poder hacer lo siguiente podemos enviar contactos enviar documentos que se encuentren en nuestra pc utilizar la cámara para enviar fotos pero para eso le tienes que dar los permisos haciendo clic aquí una vez que le de los permisos va a poder enviar fotos a través de este medio le das ok para darle los permisos que otras cosas podemos hacer pues podemos enviar stickers y también fotografías que se encuentren en nuestro ordenador otra función que podemos hacer en WhatsApp web es enviar nota de voz haciendo un clic en el micrófono en mi caso no tengo micrófono por eso me sale este mensaje pero si tú tienes solamente tienes que dar los permisos como lo hicimos con la cámara web también podemos activar las notificaciones haciendo un clic en este enlace que podemos visualizar aquí y si estás chateando con alguien y ya desea cerrar la ventana solo tienes que dirigirte a estos tres puntos en la tercera opción cerrar chat y las cosas que no se pueden hacer en WhatsApp web son las siguientes no se puede compartir la ubicación no puedes subir estados y no se pueden hacer llamadas ni videollamadas para hacer llamadas o videollamadas tendrías que instalar WhatsApp de escritorio y eso sería otro procedimiento que te explicaré en otro momento si no te encuentras en tu PC lo más recomendable es que cierres la sesión para que otras personas no tengan acceso a tus mensajes y lo puedes hacer dirigiéndote acá arriba en estos tres puntos haces un clic y en la última opción vas a poder cerrar la sesión esta que está acá o también lo puedes hacer directamente desde tu teléfono móvil y solamente tienes que hacer clic en esta parte de acá abajo que es el navegador que utilizaste luego haces clic en cerrar sesión y automáticamente se cierra la sesión nos devuelve aquí a la pantalla inicial y para acceder nuevamente si lo quieres hacer tienes que realizar el mismo procedimiento hasta acá el video tutorial de hoy muchísimas gracias por acompañarme hasta el final escríbeme en los comentarios para saber si ya sabías de WhatsApp web y si no cuéntame que te ha parecido y si este video ha sido de tu agrado regálame un me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para más esto es Animedi, gracias por ver Chau! Chau!